con dos samsung galaxy s2 de 16 gigas tiene la versión 2.3.6 está ruteado le puede instalar todas las aplicaciones que quiera tiene muchas aplicaciones de pago gratis viene con el gps de mapas de colombia extremadamente rápido progresar doble núcleo está como nuevo muy poco uso tiene una pantalla protector de pantalla se entrega con estuche con accesorios sin usar manual celular está libre para cualquier operadora en colombia perfecto estado muy rápido muy rápido no 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 Gracias.